Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi, como siempre les habla yo Ortiz y cubriremos la semana del 15 al 19 de abril 2024. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1, los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2, las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde, número 3, cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores, recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son confines de educación y entretenimiento. Si buscas o necesitas consejos financieros, consulta a un asesor certificado. Diga el tanto de las últimas novedades en dividendos, haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest y X o Twitter, al igual que por aquí nuestro canal de YouTube, todas bajo el arroba investi1985. Nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza, además no olvides darle me gusta, compartirnos, lo cual nos ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Directo a lo que vinimos, esta semana solo una empresa anunció recortes de dividendos y esta fue compañía de minas Buenaventura, símbolo BVN. Por otro lado, mejores oportunidades se encuentran entre las empresas que aumentaron sus dividendos. Estas fueron Agri-Realty, Procter and Gamble, Costco, SAP SE, Tanger Inc, Banco Santander Brasil, HP Fuller, Aon PLC y Consolation Brands. Ahora bien, comenzamos hoy lunes con los ex-dividendos de Acuity Brands, Comento Económico Mexicano y Guess Inc y nos pagan 88 empresas, entre ellas Acadia Realty Trust, Apple Hospitality, Alexandria Real Estate Equities, Brax Fire Capital, Boy Gaming, Cincinnati Financial, CubeSmart, Digital Bridge Group, DT Midstream, Ecolab, EPR Properties, Farmland Partners, Granite Construction, Invest Trust Properties, Corn Ferry, Leket & Plat, Main Street Capital, Motorola, Realty Income, OFG Bancorp, Occidental Petroleum, Pegasystems, Portland General Electric, Rexford Industrial Realty, Republic Services, SEMPRA, Stack Industrial, Sun Communities, Thermo Fisher Scientific, Trinity Capital, U.S. Bancorp, Vermillion Energy, Wheaton Precious Metals y Senia Hotels & Results, entre muchos, muchos más. El martes seguimos con Compañía de Minas Buenaventura, Horizon Technology Finance y Lexington Fintech Holdings. Nos estarán pagando Douglas Emmett, Micron Technology, Veris Residential y World Connect Corp, entre otros. El miércoles tenemos a Costa Mare, GE Healthcare Technologies, Patterson, Procter & Gamble, Penn Air, William Sonoma y Soetis, entre otros. Y nos pagan COPT Defense Properties, Parallel Secure Lending, Choice Hotels International, Gentex Corp y Cuanta Services, entre otros. El jueves seguimos con APA Corp, Caterpillar, Colgate Palmolive, CVS, LTC Properties, Medical Properties Trust, Service Properties Trust y USA Compression Partners, entre otros. Recibimos pagos de Academy Sports & Outdoors, Brandywine Realty Trust, Glacier Bancorp, Intuit, The New York Times, Roxbeck Capital, Río Tinto y Trinceo, entre otros. Finalmente el viernes terminamos la semana con Carpenter Technology, Deo Technologies, Dines Capital, Greenbrier, Autos Ferrari y Stellantis y recibimos pagos de Horizon Bancorp, Immersion Corp, Invitation Homes, Johnson Controls International, Banco OZK, Royal Gold y Toll Brothers Inc. Entre otros. Y tenemos un pago este fin de semana de parte de Excel Energy Inc. Aunque es sábado nuestro dinero no para de trabajar para nosotros. Ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video. Hasta entonces, linda semana.